¡Hola amigos! Hoy vamos a preparar unas lubinas aquí que nos vamos a poner como el Kiko Aquí me he sentado porque estoy un poquito cansado Me he preparado ya me han preparado los pinches las patatas No, primero le vamos a poner un buen vaso de aceite de oliva virgen extra en una fuente del horno y luego vamos a cubrirla toda de patatas cortadas finitas Todo bien repartido con la bandeja Bueno, ya tenemos las patatas ya tienen la sal ahora le vamos a poner cebolla en juliana por encima que bien me lo han preparado los pinches todo para que no tenga que hacer nada y el horno ya está caliente a 200 grados más o menos la cebollita que quede toda bien repartida estoy guardando una parte para otra bandeja porque voy a hacer dos bandejas con estas estupendas lubinas que tengo aquí mira que ejemplar esto sí es un buen bicho casi dos kilos pesa cada una se ven ¿no? a continuación pimiento verde también en juliana un fondito y ahora le voy a poner unos tomatitos aquí y esto va a ir a parar esta bandeja tal y como está durante 15 minutos al horno a 200 grados ahí va también le voy a poner unos ajitos laminados ya está preparado para el horno y un poquitín de pimienta bueno le vamos a hacer unos cortecitos a la lubina porque la vamos a poner entera bien y ahora le vamos a poner un poquito de limón por medio como veis ya tengo preparado la bandeja del horno ahora esto se lo vamos poniendo por aquí dentro bien unos cortecitos un poco más grandes vale perfecto le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado y ahora le vamos a hacer un poquito y allá 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 aquí lo tenemos amigos al horno otra vez el vasito de vino blanco seco por encima ya está ahora sí que va esto para dentro vamos allá adiós ya está lista la lubina 20 minutos por cada lado vuelta y vuelta ala a servir bueno vamos a ver vamos a poner una ración el pimiento se ha tostado un poquito pero no pasa nada ha dejado todo el sabor que buena pinta bueno amigos aquí veis que me han plantado una ración de lovina que no veas como voy a poner como el Kiko venga mejor va a ser la mía mejor va a ser la mía bueno ahora le van a servir al anfitrión el mejor trozo de la lubina yo procuro no coger rasta pero claro no 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 yo ya la quito sí bueno y aquí esta ración para el jefe que va a pagar la lubina bueno ya la ha pagado la lubina venga hasta luego amigos la las do Gracias por ver el video.